Bueno, cortito, nomás les voy a contar por qué me pusieron nerviosa el fin de semana y las acciones a tener en cuenta. Lo que pasa es que cuántas veces hablamos en este programa de cuán irresponsable muchas veces uno puede ser en el uso de las redes sociales. Pasa que uno se envalentona mucho, ¿verdad?, cuando está detrás de un teclado y se anima a decir cosas que en la cara de alguien no las diría nunca, ¿verdad? O sea, parto de esa base porque creo que es un acto irresponsable nomás de alguien a quien no pensó en las consecuencias y todo se le fue de las manos, ¿verdad? El sábado ocurrió un incidente bastante particular en Twitter y ustedes saben que cuando se trata de fútbol, de cerro o de olimpia, las pasiones son muy fuertes, ¿verdad? Uno se vuelve, se enseguyece cuando habla de esos temas. Un señor en Twitter, identificado como arroba Molinarion bajo Rafa, pone en Twitter, usted que sabe tanto, ¿será por esto que periodistas no deportivos andan muy fanáticos últimamente? Se pregunta, ¿verdad? Por supuesto uno entiende la intención cuando abre este tuit y encuentra supuestamente una hoja con el logotipo de Olimpia, con las copas, súper trucho también, ¿verdad? Está re mal hecho, pero la gente que no sabe va a creer en todo lo que ve y hay que explicar una vez más que no hay que creer todo lo que se ve en las redes. Acá la nota dice, excelentísima comisión directiva, referencia gastos extraoficiales. Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar los montos para los colaboradores de la campaña de posicionamiento de la marca Olimpia y desprestigio a clubes rivales. Hacer los siguientes, ¿verdad? Y nombra una lista de varios periodistas, algunos deportivos, algunos no deportivos, todos identificados como olimpistas. Y ahí abajo, la penúltima que aparece, soy yo. Dice Yolanda Park, que supuestamente yo hice la campaña Socios y la plata que yo percibí fue de cuatro millones de guaraníes, ¿verdad? Esa es la nota y está que está recorriendo en todos lados y supuestamente yo percibí cuatro, ¿verdad? Cuatro millones de guaraníes y que supuestamente Olimpia gastó un total de 316 millones de guaraníes en eso. Por supuesto que eso puede pasar como una nota más nomás, pero yo por qué reaccione, le voy a explicar, no es por loca que yo reacciono contra un pobre indefenso que hizo correr nomás en Twitter una nota que recibió. ¿Por qué? Porque nosotros, los periodistas, yo siempre comparto esto con ustedes. ¿Qué es lo que tenemos para darles a ustedes, para ofrecerles? Nosotros no tenemos, no somos multimillonarios, no tenemos una casa enorme. Ponele que estos cuatro millones estarían necesitando en este momento. No tenemos una casa enorme, yo vivo alquilada, banco a mi hijo, mantengo a mi familia, mamá luchona, ni a yo soy, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos? Y nuestra credibilidad tenemos los periodistas, ¿verdad? Nuestra honorabilidad, porque de eso nosotros vivimos y con eso mantenemos de manera súper honrada a nuestra familia. ¿Pero qué pasa si con tanta ligereza aparece un tipo y te lanza así una nota diciendo, ah, esto luego por plata hacen de todos. ¿Entendés a qué voy? Daña tu honorabilidad, daña credibilidad, con un montón de consecuencias que eso puede generar. Entonces, bueno, yo tomo el guante, le respondo al señor en Twitter, porque como no tengo nada que esconder, uno porque no hice luego la campaña, ¿verdad? Sé que varios periodistas formaron parte, pero ¿y si son olimpistas también lo pueden hacer? Yo justo por esas cosas de la vida no las hice, yo no hice, o sea, no van a encontrar un video mío haciendo esa campaña, que fue así muy viral en Twitter. Yo no hice la campaña, yo no cobré esa plata, entonces gratuitamente estoy siendo acusada de ser una tipa que recibe plata y al cambio de plata hace absolutamente todo, ¿verdad? Y encima hablo mal de otros clubes, guau, ¿verdad? Porque también supuestamente por esa plata tenemos que hacer una campaña de desprestigio. Entonces, la conclusión, yo le escribo al señor, ¿verdad? Y le digo, bueno, por favor, tráeme las pruebas, yo me pongo a tu disposición, nos encontramos en el lugar y la hora que vos elijas, le pongo al señor, ¿verdad? Pero además, siento que esas cosas no se pueden quedar nomás en las redes, porque si no, con demasiada ligereza te van a acusar de lo que sea. Un día van a decir que yo me fui a robar, no sé, acá a la esquina, y la gente va a creer, ¿entendés? Uno no puede acusar con tanta ligereza a las personas, dañar su honorabilidad. No solamente yo, porque yo trabajo de esto. A nadie, a nadie, ni a tu vecina peluquera, qué sé yo, se me ocurre nomás una profesión, ni a tu vecino jardinero, a nadie le podés dañar en su honorabilidad. Por eso nomás, con mi escribana, nos pusimos de acuerdo, ya tenemos todos los datos del señor, y yo sí me voy a encargar de intimarle al señor Rafael Molinari. Reiter, yo no le voy a pedir plata, yo no le voy a pedir nada, no quiero, porque eso también sería otra cosa, yo no quiero nada. Yo solamente quiero el señor, o se ratifique si es que tiene las pruebas, o se rectifique si es que no las tiene. Y a partir de ahí, que todos aprendamos que uno no puede, con tanta ligereza, andar diciéndonos más cosas por la vida. Porque no porque vos digas en Twitter, y yo agarré nomás luego una nota que estaba corriendo y compartí. ¿Y para qué compartís si no tenés ninguna mala intención? ¿Entendés? No la compartas, si vos no sabés si eso es real o no es real. Y no la compartas, si vos la compartiste, ¿qué intención tuviste? Buena, ninguna intención buena. Y finalmente, nomás quiero decir, porque van a entrar ustedes seguramente al perfil del señor, y van a ver que es de Cerro Porteño. No tiene nada que ver con la gente de Cerro Porteño, de Libertad de Guaraní, o quien sea. Es el reflejo nomás de una sociedad sumamente violenta, agresiva, cobarde, cobarde en la que uno utiliza el fútbol y los colores como excusa. Para joderle nomás a otro, ¿entendés? Entonces, eso no se puede quedar en la nada, y es por eso que yo, Yolanda Park, sí decido tomar cartas en el asunto. Creo que otros periodistas, otros colegas, creo que Santi también lo va a hacer, Santi González, y otros que, bueno, están bastante afectados también, ¿verdad? En su honorabilidad ante esta situación. Otros, bueno, lo solucionaron por Twitter. Yo quiero ir un poquitito más allá, porque me parece que uno se tiene que hacer cargo también, ¿verdad? O sea, si vos te sentís tan grande como para poder tirar así algo, bueno, también hay que hacerse cargo de las consecuencias, ¿verdad? Venus Media, siempre con vos.